aceite y lo ¿Qué vas a preparar hoy? Voy a preparar una sopa casera al estilo salvadoreño Vamos a ponerle la rata y lo Vamos a ponerle esta bolita en rodaja. Listo también. Listo picado. Le vamos a poner y un poquito de comino. A ver, ya está todo como está, de usarle la crema, que le echa crema al gusto. Y ya está de servir. Vamos a probar la sopa con un pedacito de tortilla para ver cómo está. Líquísimo. Líquísimo. Delicioso. Líquísimo. Líquísimo. Milen.